EM Media presenta ¿Qué tal amigos de La Baja Foodie? Bienvenidos a una sección más de Platillo más Brebaje igual a Maridaje Les saluda Samuel García y en esta ocasión logré convencer al equipo de producción un poquito con maña para que cumplieran un poco de mis antojos y me trajeran este platillo icónico de la cocina de Mexicali estamos hablando de la comida china yo soy Mexicali y la verdad es que llegó un punto en el que se me antojó tanto que decidí crear digamos un maridaje que le fuera bien a un vino con este platillo tan sustancioso y tan icónico de lo que es la cocina de Baja California para maridarlo tenemos un vino rosado de la uva neviolo que se llama Caricia es un vino de pasión de luna de la añada del 2021 ahora probablemente dirían que combinar comida china usualmente se combina con kawama y pues es cierto en Mexicali usualmente lo hacemos así sin embargo llegué a la conclusión de que este maridaje queda muy bien ya que la comida china tiene una cantidad sustanciosa de grasa y también de muy buena acidez en el aspecto de la piña y con la salsa agridulce que se prepara con diferentes elementos así mismo también tenemos un arroz frito que también aporta un poco de grasa al platillo y que también aporta cierta complejidad es un platillo de la verdad con un empanizado también lo cual hace que la comida china sea un elemento de mucha intensidad en paladar ahora nosotros podríamos pensar que un vino rosado es un vino en el punto medio la realidad es que muchos de los vinos rosados lo son sin embargo en esta ocasión tenemos la particularidad de que nuestro rosado está hecho de neviolo una uva tinta bastante tánica con una capa bastante gruesa o una cáscara bastante gruesa que nos va a ayudar a tener un poco de tanicidad dentro del mismo vino recordemos que la tanicidad se combina bastante bien con la grasa y la idea de todo esto es crear un maridaje que a pesar de que es un vino rosado el vino rosado es un vino rosado llevado al límite es un vino rosado ya un poco más intenso lo cual nos va a ayudar a combinar bastante bien el maridaje entonces esto se ve demasiado apetitoso no quiero que se enfríe así que vamos a darle y a probar primero vamos a probar el vino por sí solo y vamos a ver ok el vino presenta una nota muy marcada de fresa una fresa que en realidad tiene muy buena acidez tiene una nota de toronja también una nota cítrica muy fragante vamos a probarlo el vino de verdad que es muy prominente es muy intenso el ataque es bastante alto en este caso y lo que les decía justamente la nota tánica por ser una uva que tiene una carga tánica bastante elevada nos va a hacer que el vino tenga un amargor que en realidad se va a combinar muy bien con la acidez la uva nebbiolo en realidad tiene todos sus elementos disparados hacia lo alto acidez, tanicidad, toda esta frescura también se queda pero ahora si nosotros hacemos el proceso para hacer un vino rosado vamos a eliminar un poco de la tanicidad que tiene y la vamos a complementar muy bien con la acidez que todos los vinos rosados presentan entonces la idea de combinar con esto es justamente tener un poco de arroz que ayude digamos a ligar todos los elementos el pollo que nos va a ayudar un poco también a tener como una nota neutra para que resalte la nota agridulce de la salsa y podamos combinar los elementos para hacer un maridaje de contraste entonces sin más preámbulos déjenme disfrutar este momento porque la verdad es que si se me venía antojando desde hace tiempo entonces vamos a probar un poquito de pollo un poquito de arroz wow la nota cítrica se dispara la tanicidad si había un cierto nivel de amargor desaparece por completo y da paso a que nosotros tengamos un brillo excelente en la acidez es un vino que verdaderamente contrasta muy bien con la salsa vamos a probar un poquito más ahora con un pedacito de piña y hay algo muy particular aquí en este maridaje yo no sé si en algún momento ustedes han sentido que la comida china te deja como una capa de grasa un poco prominente eso puede ser un poquito incómodo para ciertos comensales la realidad es que el vino hace una muy buena labor para poder eliminar esa capa de grasa la misma acidez corta la grasa este vino es un vino bastante fresco bastante cítrico y en las notas de fresa arándano también está muy marcado curiosamente la salsa agridulce que tiene muchos de estos elementos va a combinar bastante bien con la acidez del vino y la grasa en realidad desaparece el paladar queda bastante limpio lo cual nos hace en realidad disfrutar un poco más nos hace nos hace le hace al paladar pedir un poco más de comida para que finalmente lo podamos combinar con el vino y mientras pasa todo esto en realidad la boca tiene una un retrogusto bastante prolongado la verdad es que siento yo que es un maridaje muy bien logrado es algo que obviamente convencionalmente no encontramos muy disponible en las cocinas de la comida china no es necesario que lleven su vino a todas las comidas chinas a las que vayan ustedes simplemente pueden ordenar un platillo de esto y de esta forma pues también poder combinarlo con este tipo de maridaje que se siente como un poco más cálido al menos para mí una de las pasiones que tengo es el vino otra de las pasiones de mi lugar de origen era la comida china entonces para mí este maridaje está teniendo un choque cultural y una unión perfecta entre dos cosas que adoro entonces espero y les haya gustado este maridaje inténtalo en casa se van a llevar una grata sorpresa y lo mejor es que vamos a disfrutar mucho en familia podemos seguir haciendo este tipo de dinámicas para que vean que combinar vino no es tan difícil estamos rodeados de tanta comida aquí en la baja que necesitamos experimentar con cada una de ellas y este es otro ejemplo más de que el vino no es tan complicado así que espero y les haya gustado este capítulo de la sección de platillo más brebaje igual a maridaje les saludo nuevamente Samuel García y espero que se encuentren bien saludos está con madre este gracias a todos los que se encuentren en la sección de 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 la sección de